Iniciaron los trabajos de alistamiento por parte de cada gremio representante de los trabajadores de frontera para poder llevar adelante la entrega de kits de alimentos por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional de la mejor manera. Se nos dio una esperanza, porque mientras que no tengamos en efectiva y mientras que no tengamos en hechos y en nuestras manos, eso todavía no es real. Entonces, cuando nosotros tengamos los compromisos mínimos que pedimos ayer para paliar la situación del momento, entonces estaremos diciendo que está haciendo las cosas. Están aquí por gremio realizando su pequeña lista, ¿no? Cada gremio es responsable de elaborar su listado, ¿verdad? Porque estamos, como se sabe, estamos en un grupo en Gremios Unidos, que está más o menos asociado casi 14 gremios, todos juntos trabajadores de la frontera de diferentes rubros, ¿verdad? Entonces, cada gremio se va a hacer responsable de presentar su listado, porque nosotros tenemos un compromiso firme de la Secretaría de Emergencia Nacional, la persona del ministro Joaquín Roa, en la gobernación se va a estar depositando 3.000 kits para hacer repartir a esta persona, ¿verdad? Y también 48 horas que tiene el Ejecutivo o el equipo económico que ayer estuvo, que se comprometió para empezar a trabajar o ver ya los canales correspondientes para el desembolso de la emergencia que nosotros habíamos pedido, porque creo que se va a canalizar o se va a hacer presencia de ellos en la gobernación y para poder hacer los canales correspondientes para ser efectivas esa propuesta. Nosotros ya habíamos hablado en persona con el ministro, 3.000 se había comprometido, pero como estamos viendo que hay tanta necesidad y los gremios y tiene también mucho asociado, entonces hoy yo personalmente había otra vez, me he comunicado con él personalmente y hemos solicitado 1.000 más, que se comprometió que el día de mañana, mientras que hacemos la entrega de los 3.000, al otro día vamos a tener ya los 1.000 más, 4.000 en verdad que se comprometió personalmente el ministro Joaquín Roa. Un total de 14 gremios se responsabilizaron en realizar la lista conformada por los integrantes que más precisen dentro de su rubro, a quienes se les entregará un kit de aproximadamente 40 kilogramos.